La Comisión de Defensa del Congreso junto con el Ministro de Defensa, Pedro Cateriano, inspeccionó el ensamblaje de aviones de instrucción militar adquiridos por un acuerdo de coproducción con Corea del Norte. Llegaron hasta la base aérea de Las Palmas para inspeccionar el ensamblaje de los aviones KT-1P, adquiridos gracias a un acuerdo de coproducción firmado entre el Perú y Corea del Norte. El Ministro de Defensa, Pedro Cateriano, acompañado de los integrantes de la Comisión de Defensa del Parlamento, destacó la Alianza Estratégica Binacional como un convenio que colocará al Perú a la vanguardia de la tecnología bélica en la región. Se tratan de aviones digitales, es decir, de tecnología de punta modernos que van a preparar a nuestros pilotos como vienen recibiendo instrucción cualquier joven en otra parte del mundo. En total son 20 los aviones que serán coproducidos, 16 de ellos serán ensamblados en el país. El titular de Defensa indicó que la idea de esta alianza es convertir al Perú en un abastecedor de aviones de entrenamiento para América Latina. No solamente es un acuerdo comercial, sino es una apuesta al futuro, porque la idea es que más adelante, en base a esta experiencia, podamos abastecer de esta clase de aviones de entrenamiento a la región y a toda América Latina. Sobre la adquisición que realizó el gobierno peruano de un satélite que será fabricado en Francia, Pedro Cateriano saludó la aprobación del informe de adquisición de este por parte de la Comisión de Defensa del Parlamento. La Comisión de Defensa ha aprobado el informe que ha elaborado el subgrupo de adquisiciones y la Comisión de Defensa, repito, ha mostrado su satisfacción por la forma, el modo en que se ha realizado la adquisición del satélite. El satélite peruano será lanzado a órbita en el primer semestre del 2016. Con su funcionamiento se buscará combatir al terrorismo, la minería y la tal ilegal en los bosques.